no tiene salvación sólo en cristo hay salvación eso es lo que los sacerdotes tienen que predicar el día de hoy pero los cobardes no lo están haciendo están más preocupados por hablarle a la gente de su nueva salvación de su nuevo sacramento el piquete diabólico pueblo católico tengan cuidado de estos curas como les dije la solución es fácil déjenlos solos váyanse a otra parroquia si en la otra parroquia te hablan de este piquete vete de esa parroquia si te quedas sin parroquia vete a la fraternidad de san pedro o a la fraternidad de san pío décimo a la misa tradicional que por cierto están repletas más y más gente se está yendo a la misa tradicional y los modernistas detestan eso échenle ganas hermanos y recuerden que nosotros no somos burros somos ovejas ovejas de cristo y sabemos que la salvación es cristo jesús así es entonces échenle ganas seguiremos denunciando todas estas personas y siempre graben graben al sacerdote en la misa cuando empiece a hablar del piquete mándenme el video y aquí lo publicaremos tenemos que levantarnos el pueblo si todo el pueblo se levanta no van a poder con nosotros tenemos que exigirles a los sacerdotes y obispos que hagan su trabajo el trabajo de la jerarquía es trabajar por mi salvación trabajar por la salvación de todas las almas tristemente hoy muchos no lo están haciendo y eso es lo que denunciamos aquí la cizaña que dios les bendiga grandemente y será hasta el próximo video